El presidente del PRI en Durango, Otniel García Navarro, mantiene una intensa agenda de trabajo en las comunidades y municipios de la entidad para mantener el contacto directo con la gente que abone en la confianza de los ciudadanos para enfrentar juntos los retos del 2013. Como parte de esta gira de trabajo estuvo en Gómez Palacio, donde refrendó su compromiso con los laguneros de visitarlos al menos una vez a la semana. Acompañado por la líder municipal Anabel Fernández y por Gabriel Montes, líder estatal de la CNOP, García Navarro arrancó las caravanas del ahorro familiar que llevan productos de la canasta básica a bajo costo. Luego en el Mezquital, García Navarro junto con Rosa María Triana, secretaria general, Refugio Ibarra Rodríguez, líder del Comité Municipal del Revolucionario en ese municipio, Enrique Benítez, diputado local, así como dirigentes de sectores y organizaciones, resaltó la importancia de escuchar y atender las demandas de las comunidades indígenas. También asistió al primer informe de actividades de Ricardo Benavente García, dirigente del MT en la capital, al que acudieron además Carlos Emilio Contreras, líder municipal del PRI e Iván Gurrola del MT Estatal, donde aprovechó para destacar su labor, juntos, como un gran equipo por Durango. Por otra parte, durante encuentro con duranguenses destacadas, Otniel García, acompañado por Rosa María Triana y la dirigente del OMPIAL y Gamboa Martínez, reconoció la participación de las mujeres en la construcción de un México mejor, desde su hogar, su trabajo o su familia, pues ellas son la gran fuerza transformadora de la sociedad, al mismo tiempo que las culminó a seguir en unidad por Durango.